Cinco o diez minutos de la tarde. Muy buenas tardes Venezuela. Esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una inspección en una planta de asfalto y concreto de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por eso nos trasladamos a Huacara, Estado Carabobo. Adelante. Aquí estamos desde el Estado Carabobo. Seguimos en el maratón de gobierno de calle. Gobernador Francisco Amelías, estamos gobierno de calle profundo. Nos vinimos del Centro de Control de Operaciones del Metro de Valencia en la jornada que tuvimos allí de inauguraciones de Pedeval, Mercal, de inicio de obras, del túnel de San Diego para toda la vía que va a ser el milagro de reorganizar la vialidad de este Estado tan importante del país, el Estado Carabobo. Y ahora estamos en la planta de asfalto. Nuestra asfaltadora, pues, una inversión del gobierno bolivariano. Aquí está Adrián, Adrián, la doble A, y Ángel. Los dos compañeros que dirigen asfaltadora, también está el compañero general Manuel Quevedo, jefe, presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vinimos a inspeccionar y además a hacer un conjunto de anuncios. Estuve trabajando en el transcurso de esta hora y media con el gobernador y le firmé siete puntos de cuenta nuevos con temas de salud, vialidad y temas de mucha importancia que ya los van a conocer. Vine a inspeccionar esta planta asfaltadora. Los invito a que me acompañen a la central de operaciones de esta planta asfaltadora aquí mismo en la autopista regional del centro. Aquí también tenemos una central. Aquí vamos a instalar la planta de morteros de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Esto es un polo de desarrollo para la infraestructura, la vialidad, inversión del gobierno bolivariano que permite darle servicio a toda la población del estado de Carabobo. Y además es un ejemplo del desarrollo de empresas socialistas muy eficientes que prestan un servicio vital para la población. Saludamos por allá a los trabajadores, trabajadoras, un saludo. Compañeros y compañeras, por aquí se ve ya el tráfico moviéndose de la autopista regional del centro. Valencia, Valencia. Ahí está la primera combatiente con su casco, le luce. Vamos a ingresar en este momento en la sala central de operaciones de la planta. Por acá tenemos a un trabajador, Alberto Rivas. ¿Cómo estás, presidente? Camarada. Y Jorge Sánchez, ¿verdad? Bueno, yo necesito por acá, acomodarnos por acá antes de operar. Ahí traigo mi asistente, ayudante. Silvia Flores, asistente, por favor. Pase adelante. Pásame uno por uno, por favor, asistente. Atención Carabobo, atención Francisco Emelias. Estuvimos trabajando, gobierno de calle, inaugurando obras, iniciando obras. Gobierno dinámico de calle. Gobierno intenso. Como vamos a estar recorriendo, hemos recorrido el estado Sucre, Anzuategui, Bolívar, Aragua. Y vamos a seguir así. Gobierno intenso para inaugurar las obras comprometidas. Obras comprometidas, obra cumplida. Para iniciar obras. Y para nosotros constatar personalmente las inversiones que hacen falta para mejorar el transporte público. La vialidad, la vivienda, la alimentación, la salud. Todos los aspectos de la vida. El gobierno junto al pueblo, con el pueblo allí. Donde están los problemas, donde está el pueblo. Siete puntos de cuenta, le acabo de firmar. Que se agregan a todos los anuncios que hicimos en la inauguración de la estación Francisco de Miranda, en Rectorado, allá en la avenida Bolívar de Valencia. Y que se agregan a todos los anuncios hechos allá en el centro de control de operaciones del metro de Valencia, con los trabajadores. Así que ha sido un día que seguramente el gobernador, los alcaldes, los diputados, tendrán que tomar varios días para digerir la intensidad de todas las decisiones, los recursos aprobados. Y seguir implementando acciones. En primer lugar, crédito adicional para cubrir las necesidades operativas y asistenciales de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera. Esto bueno, el año pasado también, el gobernador Amelia, gobernador, me solicitó unos recursos, más de 200 millones de bolívares. Y se invirtieron correctamente. Sí, presidente. Fíjese que cuando nosotros, cuando yo, el hospital central de Valencia, conocido como la ciudad hospitalaria Enrique Tejera. Cuando lo recibimos del gobierno anterior, estamos hablando del gobierno de Carabobo, del gobierno anterior, solamente estaban funcionando cuatro quirófanos. Después de la inversión que hemos tenido en estos dos años, gracias a su apoyo, que el primer año nos dio 180 millones de bolívares. Y el año pasado nos dio 256 millones de bolívares. De cuatro quirófanos hemos pasado a 21 quirófanos. Y ahora hay que seguir avanzando. Y bueno, cada vez que aumentamos más servicios, necesitamos más dinero. Creo que ese es el punto. Aquí me está solicitando para el resto del año 673 millones de bolívares. Yo le estoy aprobando 300 millones. 300 millones. Y bueno, más adelante, en los próximos meses, le apruebo el resto. 300 millones de bolívares para el hospital Enrique Tejera. Del fondo especial creado en CENIAT. Lo cree en la ley habilitante como ingresos extraordinarios por cobro de impuestos. Son ingresos extraordinarios. ¿Y a qué van el ingreso extraordinario por cobro de impuestos? A la salud del pueblo. Primer punto de cuenta, aprobado. Segundo punto de cuenta, salud. También salud. Recursos extraordinarios adicionales para el fortalecimiento de la red hospitalaria que garantiza la operatividad de los servicios que se prestan en el Estado Carabobo. Estos son recursos para 34 centros de salud de todo el Estado Carabobo. Aquí está especificado, centro por centro, ya le tocará al gobernador, al ministro de salud, que viene pronto a una visita intensa de gobierno de calle. Le tocará explicarlo. 207 millones, 76 mil 524 bolívares, aprobado para la salud del Estado Carabobo. Igualmente, fondo especial de CENIAT. Cúmplase. Asistente. Aquí está mi asistente, Silvia Flores. Ya es el horario de salida, no puede cobrar horas extras hoy. Aquí me están solicitando algo muy importante. Para el tema agua. La última visita que yo hice hace mes y medio aproximadamente, gobernador, aprobamos un conjunto de recursos muy importante. Ustedes saben que hemos tenido una sequía tremenda. Y tenemos unos calorones por el cambio climático fuera de serie. Y le aprobé un conjunto de recursos que ha permitido paliar un poco lo que es el agua que va a Puerto Cabello, a Morón. Y vamos a seguir, mira, ahí están las inversiones ya desarrollándose. Y me están pidiendo 20 millones de bolívares para dos pozos profundos en los sectores San Lorenzo y Pitiguao, del municipio Puerto Cabello, Estado Carabobo. Puerto Cabello, 20 millones de bolívares para dos pozos profundos. Aprobado, Puerto Cabello. Un saludo por allá a nuestros grandes ligas del fútbol. Rafael Elacaba, alcalde de Puerto Cabello. Salud. Tres puntos de cuenta. Que surgen precisamente del gobierno de calle. Del análisis in situ, de las necesidades y de los problemas. Cuarto punto de cuenta. Esto es una solicitud importante, pero fuerte también. Para la rehabilitación y mejoramiento de 34 distribuidores viales de los municipios Valencia, Libertador, Huacara, San Diego, San Joaquín, Nahuanagua y Puerto Cabello. Tenemos 34 distribuidores viales que se le van a hacer todas las rehabilitaciones para mejorar todo el servicio que se le presta a los conductores. A usted que me escucha por radio, que está en este momento, bueno, en Carabobo quizás es uno de los estados, si no el que más, creo que sí. Que tiene mayor cantidad de kilómetros en autopistas, distribuidores, conecta el oeste del país con el oriente, el sur con el norte, el centro, conecta todo el país. Carabobo. Y tenemos que estar atendiendo toda la vialidad, paulatinamente. Y aquí están los recursos que se me solicitan. Están los detalles de todo lo que se va a hacer con esta inversión. Una inversión de 176.660.000 Bolívar, no es concha de ajo, inversiones que van a beneficiar a miles de venezolanos y venezolanas que pasamos por todas las vías de Carabobo. Aprobado por el Fondo Económico. Aquí está mi firma. Aprobado. Cuarto punto de cuenta, vialidad para el pueblo de Carabobo y de Venezuela y del centro del país, del occidente del país. Igualmente, estamos en la planta de asfaltado, ¿verdad? Aquí están los trabajadores. Ya vamos a mostrar su funcionamiento. Tienes que dar el sueño. ¿A qué hora te levantaste tú? Bueno, si te levantabas es temprano. ¿Qué hora te levantaste? A las cuatro de la mañana. Aquí está la clase obrera. Mira, si no fuera por él, ¿cómo te llamas tú? Ángelo Navas. Si no fuera por ángelos y por 20 ángelos y por miles de ángelos que hay, el país no funcionará. Ningún país del mundo. La clase obrera es la que con sus manos garantiza que los países funcionen. Para que después vengan los pelucones a dar la cara y a imponer sus políticos, a comprar conciencias y a tratar de imponer la dictadura de la burguesía. Los pelucones que se aprovechan de tu trabajo, tu trabajo, de mi trabajo, de nuestro trabajo. Eso se acabó. Se acabó. Esta empresa, por ejemplo, es una empresa socialista. Una empresa donde todo lo que ellos producen es para el pueblo. Y bueno, deben tener condiciones de vida dignas como es, pero ellos tienen conciencia plena que este servicio es para el pueblo de Venezuela. Bueno, solicitud de crédito adicional para el plan especial. Fiesta del asfalto del estado Carabobo. Todo es oxígeno para la planta de asfalto. Se me solicitan 510 millones de bolívares. Como no hemos terminado el primer semestre, les estoy aprobando 300 millones de bolívares por el fondo Miranda. Para que siga el plan de desarrollo del asfalto y del tratamiento y mantenimiento de toda la vialidad. El resto de los recursos se solicitará en las próximas visitas. Me estaba diciendo el gobernador que me va a visitar para la próxima semana. Me va a invitar nuevamente. Bueno, estaremos aquí viniendo siempre como hemos venido a Carabobo. Igualmente estaremos yendo a todos los rincones de la patria. Día por día, semana tras semana. Gobierno de calle, gobierno de calle allí. Construyendo con el pueblo las nuevas fortalezas sociales, económicas, tecnológicas. Sexto lugar, asistente. Asistente, mira, rinde. Aquí está en sexto lugar el plan para mantenimiento, reparación y funcionamiento del sistema de alumbrado público. Mantenimiento integral y mejora de la autopista Valencia-Puerto Cabello. Peaje, entrada a la Taborda aquí en el estado de Carabobo. Esto es un plan interesante. Deberíamos ir a Puerto Cabello la próxima vez, toda esa zona. Y bueno, ya inspeccionar los logros de esta inversión. Aquí entonces tenemos una solicitud de 197.300.000 bolívares. Puerto Cabello, Valencia, Valencia-Puerto Cabello. Aprobado fondo especial del señal. Aquí están los impuestos convertidos en servicios. Alumbrado. Atención. Y en séptimo lugar, desde acá es el centro de operaciones de la planta de asfaltado y de este polo de desarrollo de infraestructura y de vialidad. En séptimo lugar, le estoy aprobando 92.600.000 bolívares del Fondo Eficiencia Socialista para toda la construcción del sistema de riego, equipamiento de pozos, rehabilitación y ampliación de todo el sistema de alumbrado y todo el sistema de riego del Monumento Nacional Parque Recreacional del Sur, Plaza Monumental de Valencia. Todo este sistema, gobernador. Vamos. ¿Qué importante es esta inversión? Sí, mire, ese parque que está en el sur de Valencia va a ser parte integral de lo que va a ser la Ciudad Chávez. Ciudad Chávez va a tener sus espacios verdes, sus espacios productivos, va a tener la maternidad del sur, estamos construyendo el hospital del sur. Bueno, y esos son espacios necesarios, porque nuestro pueblo del sur se habían olvidado de él y no tenía a dónde ir a los fines de semana a llevar a su familia. Con eso, bueno, vamos a tener el mejor parque de Venezuela para nuestra gente más humilde que habita en el estado de Calabón. Así es que se gobierna, pues, aprobado Fondo Eficiencia Socialista. Le entrego aquí al almirante en jefa, no, al asistente, perdón. El asistente se lo lleva al almirante en jefa. Orden ahí, mira, el asistente es seria. Ahí está Silvia, pues. Bueno, ahora vamos a pasar a conocer en esta inspección cómo funciona la planta asfaltadora. Queridos compatriotas, trabajadores, adelante. Es de ustedes la voz y las cámaras. Buenas tardes, buenos a todos. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy operador de la planta de asfalto. Bueno, aquí tenemos una planta muy moderna. Es una planta de 320 toneladas por hora, 320 toneladas por hora. ¿Se ha de más micro? Y, bueno, estamos muy contentos, señor presidente, con este trabajo. Le agradecemos mucho, de verdad. Felices, felices. Ya estamos muy prácticos en la planta. Ya le agarramos el tono, como quien dice. Hicimos unos cursos con los chinos que estaban aquí en planta. Una planta china, una inversión venezolana con tecnología china. Ok, ya, bueno, ya estamos, si quiere ver cómo... ¿Cómo no? Vamos a ver. Hágale clic aquí, ya tiene su bache en producción, que son los vines. Hágale clic. Aquí uno controla qué proceso al hacerle clic. Hacerle clic es el proceso... ¿Qué va a suceder? Del diseño de mezcla que lo tiene aquí en la planta. Ya está el diseño de mezcla establecido. Hágale clic. Correcto. Clic. Ajá. Arrancó el proceso. Ok, él empieza a pesar todo lo que es el diseño de mezcla, y en lo que lo pesa, lo pasa al mixer, mezclador, y después lo tira al carrito. ¿Y dónde lo vemos? Ahí ya lo vamos a ver. ¿A dónde? ¿Los camiones? Aquí, al carrito. Primero el carrito. Ajá. Después que sale el carrito, lo echa al... Ahí recibimos la mezcla de la fórmula de asfalto que ustedes han preparado. Ajá. Eso es correcto. Correcto. ¿Esa fórmula qué contiene? Se lo contiene tres tipos de materiales. Agarra el micrófono para que te escuchen en tu casa. Bueno, presidente. Ponte bien el micrófono cerca. Esta fórmula nos contiene tres tipos de materiales. Piedra, arrocillo y polvillo. Correcto. Eso es ya una dosificación que nos da la parte del laboratorio. Nosotros la ingresamos al sistema y el sistema se encarga de hacer el mezclado. Ya el compañero entregó ya... Está haciendo la pesada. Todo esto se hace automatizado. Todo esto está automatizado. Antes se hacía... Bueno, tenías que pesar y hacerlo a manual. Eso es correcto, presidente. Ahora todo es automatizado. Pues esta parte es totalmente automatizada esta planta. Una de las gran ventajas. Por aquí ya tenemos el agregado... Este es el agregado grueso. Aquí tenemos el bitumen, que viene siendo el cemento asfáltico, la materia prima. Y aquí tenemos la pesada del material fino. Que esta es una planta que, bueno, como es la tecnología de última generación... Bueno, esta planta tiene unos filtros manga donde él ya se encarga de recoger, extraer todo el material fino. Se lo deposita a la misma mezcla y lo recuperamos. Correcto. O sea, que es 100%... O sea, es garantizado la calidad del producto final. Correcto. ¿En qué fase estamos ahorita? Estamos en la fase del pesado. Aquí tenemos que esperar porque aquí tenemos... La mezcla tiene un porcentaje de 210 kilos. Ya ahí ya no está pesando a 296, 297. Ha llegado a 210. Ya ahí... Ya llega al punto. ¿Dónde está la medición ahí de los 210? Ajá, aquí está. En 210 ya se está encargando de entregársela aquí a los mixers. Que aquí es donde empieza a mezclarse. Correcto. Con un tiempo programado de 30 segundos, es 28 segundos. 27, 26, 25, 24, 23. Correcto. Aquí está esta planta y esta planta como esta, bueno, hemos venido instalando y vamos a instalar en todos los estados del país. Para nosotros tener un servicio de asfaltado desde empresas socialistas garantizado. Tanto en la cantidad que haga falta para las comunidades, los barrios, las autopistas, carreteras, caminos agrícolas tan importantes. Mira, ya está cayendo, ¿eh? Está cayendo el bache. Ahí está, miren. Cómo la calidad del producto. Ustedes se acuerdan el tiempo... ¿Tú no te acuerdas? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 39 años. Pega el teléfono. 39 años. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Mira, allá va el carrito. Correcto. Va subiendo. Mira, todo automatizado, caballero. ¿Ustedes se acuerdan la época, Amelia, de la Mancha Negra? ¿Te acuerdas, Amelia? Sí, sí. Aquí lo que se hablaba era Mancha Negra. Mira, iba cayendo a los camiones. La Mancha Negra. ¿Ustedes saben de dónde venía la Mancha Negra? Venía. Mira, del saqueo que hacían las personas que se les daban los contratos de asfaltado. Y creaban un tipo de asfalto baratón, aceitoso, y había en todo el país la gran Mancha Negra, pues. Ok. Eso se acabó. Se ha ido acabando. Adelante. Bueno, presidente, por aquí ya empezamos a suministrar lo que es la carga de los camiones. Si usted le da el click aquí. Ajá. Ya se lo voy a poner aquí. Usted le da click ahí. Empezamos. Dele el click. ¿En cuánto tiempo carga? El tiempo necesario. Bueno, pero dime. No, no, no. No me diga el tiempo necesario. Un segundo, diez segundos. Eso. Diez segundos, quince segundos. Ajá. Automatizado. Más nada, mira, en la computadora. Ok. Bárbaro, bárbaro. Ahí está. Y el camión se va tranquilito a hacer su trabajo, caballero. Más nada. Ahí va el camión rumbo a alguna autopista, calle del estado Carabobo. Y así tenemos que tener plantas asfaltadoras en todo el país. Un sistema para nosotros garantizar toda la vialidad del país, su atención. Que hay que estar encima. Con estos calorones que están pegando cuando venga la lluvia, siempre se afecta el asfalto. Siempre, siempre. Es importante también aquí que todos los agregados que utilizamos aquí para el proceso productivo de la planta se están adquiriendo dentro del complejo de las empresas que tenemos aquí. Lo que es agregado grueso, lo que es arrocillo, polvillo, y lo que es en la venta no nos suministra PDV. Es importante también eso porque siempre se había tenido la complicación de que como todas las canteras se encuentran externas, fuera de áreas centrales del estado, se nos complica mucho lo que es el acarreo hasta la planta. Entonces, en estos momentos, bueno, ya ese problema, o sea, ha disminuido en 100% debido a que el acarreo es interno y la planta tiene una capacidad también bastante grande de mil metros cúbicos diarios que nos surta a nosotros como empresa para poder, o sea, administrar todo el asfalto suficiente para todas las obras que tenemos en el estado. Eso que tú has dicho es clave. Aguas arriba, de dónde vienen los materiales, los insumos, ¿no? Para garantizar el funcionamiento permanente. Ahí va saliendo el camión. Y aguas abajo, ¿a dónde va el camión? El camión ¿para dónde va? A servir al pueblo, a los planes de faltado, de la gobernación, de las alcaldías, de los consejos comunales, de las comunas. Aquí debe ir aguas abajo a servir al pueblo. Aguas arriba garantizar todo, todos los materiales. Y los que hagan falta, ir produciéndolo y convertir esto en lo que ya es un polo que va creciendo. Un polo de empresas socialistas productivas, eficientes, muy productivas, muy eficientes. Y el personal trabajador, prepararse, prepararse. Mira, ahí está cayendo un repelito, ¿no? Ya está cayendo la pesada. Ahí viene otro bache, mira. Hay que ponerle un camión. Ahí está estacionando camión amarillo 2. Camión amarillo 2. El almacenamiento de producto terminado. ¿Cómo? Esos son los cilos de almacenamiento de producto terminado. ¿Por qué se da esto? Debido a que el proceso no se pare. Porque debido a que la planta es muy versátil. O sea, la capacidad de producción de ella a veces rebosa la capacidad que tienen los camiones en retornar a la planta. Entonces, mientras que no hay camión amarillo 2. En esos dos cilos que tenemos ahí, que tienen una capacidad de 320 toneladas. O sea, tenemos una hora de trabajo en los cilos para trabajar sin camiones. Bueno, es que compra camiones, Amelia. Y poner estos camiones las 24 horas del día. Porque ahora es que hay necesidad de asfaltado en los barrios. En las comunidades. Ahora es que hace falta asfalto. ¿O no? Claro que sí, presidente. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Aquí tenemos General Quevedo. Sí, mi comandante en jefe. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Dentro del convenio China-Venezuela. Tiene planteado una planta de asfaltado con sus respectivos camiones para cada estado. Nada más y nada menos. Para que ustedes vean lo que es el socialismo. Las grandes misiones del socialismo. Gracias, trabajadores. Hemen la mano, pues. Para despedirme de ustedes. Los felicito. Sigan así. Para adelante. ¿Qué hora te levantaste tú? A las 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y tú? 4 de la mañana. ¿Qué les dijo? ¿Ustedes creen que los pelucones están a las 4 de la mañana trabajando? No, no. Que viva la clase obrera. Que viva. Para adelante. Que viva la clase obrera. Vamos, para adelante, pues. Aquí vamos. Adelante. Caminen, caminen. Vamos. Salimos aquí. Y ahora vamos a mostrar los camiones de Barrio Nuevo Arro Tricolor. Un micrófono para el general Quevedo. Vamos a mostrar todos los equipos. General Quevedo, adelante. Sí, mi comandante en jefe. En este complejo industrial estará funcionando también, como usted lo ha informado al país, la planta de mortero húmedo. Esta planta de mortero húmedo viene con sus 10 camiones, cada planta que va a suministrar el mortero que facilita lo que es la parte del frizado, construcción de escalera, construcción de caminería, acera. Y ahora, complementado entonces con esta planta de asfaltado, nos va a facilitar el trabajo de rehabilitación completa en los barrios. Ayer estábamos en Ojo de Agua. Bueno, ahí con toda esta capacidad de operar planta de concreto, planta de mortero húmedo y planta de asfaltado, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se potencia acá en el estado de Carabobo. Correcto. Vamos fortaleciendo. La gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es una misión que va a ir ocupando un terreno, un espacio, en el desarrollo del socialismo territorial. Tiene, como tú sabes, ustedes saben, tiene un componente eminentemente social, reurbanizar todas las comunidades, desde las más necesitadas hasta las comunidades de clase media. Muchas de ellas se han deteriorado. Y nosotros estamos trabajando para que Venezuela todo sea Venezuela nueva, Venezuela tricolor, ¿verdad? Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, sea Venezuela. Venezuela nueva. Este sábado arranca el programa del general Manuel Quevedo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Pero se va a llamar Venezuela tricolor. Este sábado a las 6 de la tarde, antes del programa de Mario Silva. Pendiente. Y vamos mostrando la maravilla. Porque hay que motivar al país. Y que el país entero se incorpore a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a ver los camiones. Mira, vamos para allá. Aquí nos habían puesto una mesa, pero nosotros picamos adelante. Ya firme los puntos de cuenta. El gobernador dice que puede poner dos más, pues. Aquí están los camiones. Estos camiones, ¿qué función cumplen? ¿Y a quién pertenecen? Bueno, mi comandante jefe. Siguiendo sus instrucciones, van directamente de la Corporación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a trabajar con el Poder Popular. Poder Popular articulado. Tenemos dos tipos de camiones. Tenemos uno que es el clásico camión mezclador que lleva el mortero húmedo desde acá, desde la planta, hasta el lugar de la intervención, hasta el barrio. ¿Este? Sí. Correcto. Este viene de la empresa Sani. Correcto. Con la empresa Sani, nosotros firmamos tremendos documentos de cooperación el sábado, allá en el barrio El Martirio. Estaba el presidente mundial de la empresa Sani, empresa china. ¿Verdad? Móntate por allá, pues. Vamos a conocer este camión. Este camión lleva el cemento, llamado mortero, directamente a las comunidades, ¿verdad, General Quevedo? Está pariendo para subir el cemento, General Quevedo. Le doy la palabra mientras yo subo. Cierto, mi comandante jefe. Directamente de acá, este camión recibe, bueno, como estamos viendo, son camiones de última generación y absolutamente nuevos. De acá, en el convenio China-Venezuela, directo al pueblo. Este tipo de camión, como le estoy diciendo, le estamos informando al país, son los clásicos. Pero también tenemos los que vienen con el mortero, la máquina de mortero que proyecta directamente del camión hacia la obra que se esté construyendo. Esto facilita enormemente lo que es la eficiencia de llevar el mortero húmedo hacia las escaleras, hacia lo que es la parte del frisado. En días pasados nosotros explicábamos lo que hacen dos trabajadores en el día. 40 metros cuadrados al día, que son 5 metros cuadrados hora. Con este tipo de tecnología se puede hacer, por hora, 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Nada más y nada menos. Pues vamos a ver. Tengo un camión. ¿Dónde está la primera aquí? No, la primera es al revés. La primera está a la derecha, ya. Yo le estaba metiendo cesta. Esta es la primera. Parece que está donde está el retroceso normalmente. Mira, esta es la primera. Se asusten. Se asusten, general. Yo creo que no estoy metiendo la primera, estoy metiendo la tercera. Está rarusco esta caja. Aquí va la plan de inversión. De los corredores, mi comandante. Y estos camiones le pertenecen a las comunidades, a las comunas. ¿Cuándo antes? ¿Ustedes creen que en el capitalismo estos camiones le pertenecerían al pueblo? Socialismo, socialismo, caballero. Vamos a llevar, pues, el cemento, el mortero para el pueblo. General Quevedo, continúe explicando este plan de inversión. Bueno, mi comandante jefe, y siguiendo, pues, sus instrucciones en el día de ayer del plan de inversiones para Carabobo, tenemos que anunciarles buenas noticias. Plan de inversiones 2015 de los 15 mil millones. Se van a beneficiar 10 corredores. Estos 10 corredores, además del municipio Huacara, que estábamos ayer, Valencia, que lo mencionamos ayer, también alcanza al corredor del municipio Libertador, del municipio Los Guayos, el municipio Carlos Arbelo y el municipio Puerto Cabello. Bueno, 11 proyectos que usted le ha aprobado acá al estado Carabobo para que siga avanzando la gran misión Barrio Nuevo Arreo Trinco. Bueno, en buen momento, entonces, ya me despido de ustedes, Carabobo. Vamos a seguir ahora por tierra recorriendo pueblos de Carabobo. Un saludo a todo el pueblo de Carabobo. Gobernador Francisco Emelias, misión cumplida. Continuamos. Gobierno de eficiencia de calle. Maratón del gobierno de eficiencia de calle al pueblo de Carabobo. Las gracias por tanto amor, tanto apoyo. Y desde aquí, desde Valencia, le enviamos un saludo a toda Venezuela. Que viva la revolución bolivariana. Que viva el socialismo. Gobierno de calle. Adelante, hasta la victoria siempre. Buenas tardes.